esta es la versión que estamos tocando hace 15 días empezamos a cerrar este tema a la gente le ha gustado, se la vamos a dedicar a la gente de la alcantarilla a la calle Cidania, para la viena, para la viviencia y vivir de ti a la gente le ha gustado, y a la gente le ha gustado, y a la gente le ha gustado a la gente le ha gustado, y a la gente le ha gustado, y a la gente le ha gustado y gracias a todos, para el que va el mundo, el Simapuno, el Rino de Chicares, la Sábala, para la parte de Cidania, el Nikozón, 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 el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!